Es impresionante lo que genera. Sí, sí, es una locura. Y pasó otra cosa que en general sucede en los partidos cuando está por arrancar la previa del partido y cuando los comentaristas van a hablar sobre las formaciones siempre suceden estos accidentes muy divertidos. Mirá lo que le pasó a nuestro colega. El sempre está maravilloso, espectacular. La verdad que uno lo mira así, como le decía Miguel, y te da ganas de volver a correr acá adentro y participar de un partido de tanta importancia. Creo que esta importancia que nosotros le damos y que le da la gente acá también se la dan ahí en ese lugar, ¿no, Kike? ¿Sabés por qué está bueno el césped, Kike? Porque lo riegan. Ahí va, ahí va. Cuidado, a ver si viene. Che, el camarógrafo, no le puede avisar. ¡No, no, no! Uno no puede reírse y filmar al mismo tiempo, claro. Se está riendo de Kike.